La falta de mano de obra se convirtió en uno de los principales problemas de los cafeteros del país y por cuenta de eso, de la cosecha, cafetera se está perdiendo entre un 10 y 15 por ciento. La mano de obra para mí es de las cosas más graves que tenemos hoy, yo diría que incluso más grave que el mismo precio, porque es que no hay trabajadores en la zona. El Comité de Cafeteros de Antioquia estima que el déficit de recolectores alcanza el 40 por ciento, es decir, faltan unas 15 mil personas para esas labores. El problema es que muchos campesinos se han dedicado a la actividad minera o construcción de infraestructura, donde encuentran un mejor pago. El cambio climático nos ha hecho florecer los palitos de café todos los días, entonces todos los días tienen que ir los trabajadores a recolectar esos granos y además de eso, como no es una cantidad grande, entonces esa mano de obra se va aburriendo porque como pagamos por kilo no es lo mismo cuando hay una fuerza grande en cosecha que cuando es regada. En Antioquia se estima existen unas 84 mil familias dedicadas a la producción del grano.